Garena regala hasta 10.000 diamantes por diseñar mapas todo lo nuevo que llegó hoy a Freefire Latinoamérica Inicio de la nueva temporada 14 en duelo de escuadras clasificatoria Ya pueden obtener la skin de AC80 permanente solo por llegar a Oro 3 Otra novedad en Latinoamérica y en todas las regiones es el nuevo evento colaboración Ilumina el mapa, donde cualquiera puede diseñar mapas y más objetos Es un concurso, para toda la comunidad Primero tienen que descargar los materiales y pesan un poco luego diseñan y agregan algunos logos y lo envían y ya estarán participando más detalles en el evento Pero como este evento es a nivel global hay pocas posibilidades Las recompensas son con dinero o diamantes desde 5 hasta 10.000 diamantes Otra novedad es la llegada del evento criminal neón el traje es al inicio igual al criminal rojo pero cambia de color un poco texturizado para algunos Está facherito para otros no este nuevo evento estará llegando muy similar como llegó el evento del criminal verde Cuando regreso algunas cosas estarían llegando gratis menos por supuesto el criminal Posiblemente el criminal torre de token También tenemos la llegada de nueva pared glow top criminal Una granadita con la misma temática Y por último una skin de motocicleta este evento Muy posiblemente para agosto más detalles más adelante Otra novedad de evento con premios gratis Es el evento bad lane style que todavía no inicia en latinoamérica Pero en brasil va iniciando mañana 22 También sería de igual manera aquí en latinoamérica Si no sería para el día central del evento 23 de julio incluso en otras regiones Ya podemos ver como obtener el nuevo emote gratis Que va llegando con el evento las recompensas Son similares para todas las regiones así que cracks Ya saben no olvides suscribirte dejar tu super like